Hola mis cuerditos, soy Marel Sosa por si no me conoces, les brindo el reportaje de feminicidios en Chiapas, México de lo que va del año 2022. Es espeluznante los casos que se han presentado solamente en este contexto, feminicidios, porque ha habido muchos más en casos recurrentes tratados como homicidios y desapariciones. Vamos a por ellos. Feminicidios en Chiapas este año 2022 777, solamente 34 feminicidas han sido sentenciados, que impunidad. La más reciente es Paola Yasmín Ocampo de 37 años dentro de una escuela encontrada en una cisterna cerrada con candado. A ver si nos dicen que ella entró, se ahogó y luego salió a poner el candado. Entre los demás casos de crímenes hay 2.300 mujeres, la mayoría casos sin resolver. Cambiando de nota, les sugiero vean en Netflix A Plena Luz. Este documental revela evidencia de corrupción y encubrimiento en la investigación del asesinato de cinco personas ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México en el 2015. Supuestamente por mandato del entonces gobernador Duarte y su jefe de seguridad en turno. Está cruento el reportaje, pero vale la pena saber los detalles. Esto fue el Búnker del Cuervo. Nunca más.